Si quieres publicidad en tus videos para que así tu música llegue a más gente Si quieres portadas, logos o diseño gráfico Si quieres video lyrics o registro de música en plataformas digitales Solo envíanos whatsapp para que te coticemos Se me ha hecho difícil que nadie se queme si sigo rapeando le puedo ¿Qué tal banda? Tal vez muchos ya habían pensado, como yo, que esto ya había terminado Entre la tiradera de Alemán y Malverde Para aquellos que no sepan sobre el tema de Alemán y Malverde Los pongo un poco al tanto respecto a este tema Alex Malverde era una persona la cual trabajaba en Homegrown Mafia Disquera, pues donde está Alemán También está Muelas de Gallo, entre otros raperos Este, creo que esta disquera era manejada entre Alemán, Muelas de Gallo y Alex Malverde Ellos tres creo que eran los menos buenos de la disquera Hasta donde yo sé, si estoy equivocado déjalo acá abajo en los comentarios Y sacaron a Malverde de esa disquera Supuestamente porque Malverde estaba robando pues el dinero de estos raperos Después Malverde sale de Homegrown Mafia Y se va a Rich Vagos Pues para los que no sepan, Rich Vagos es la empresa La disquera de este GRMX Ahí es donde empiezan las tiraderas entre Alemán y GRMX más fuerte Porque GRMX le abrió las puertas a Malverde Después de que supuestamente les robó a Alemán y a Muelas de Gallo y a los raperos de Homegrown Ahí es donde Alemán empieza a tirarle mucho, mucho, mucho a GRMX Pues por abrirle las puertas a Malverde cuando éste lo está corriendo Total, las tiraderas entre GRMX y Alemán hasta ahí llegaron Pero el día de hoy Alemán compartió en sus historias esta imagen En la cual dice Desde que sacamos a la rata gorda de Homegrown Mafia Ya tengo para comprarme la Supreme Amma Dios bendiga a los buenos amigos, mis hermanos, mi familia Fue lo que puso Alemán en esta historia de Instagram Obviamente dirigiéndose pues a Alex Malverde como la rata gorda Así como lo escribió Alemán Puesto que ellos tienen a Alex Malverde catalogado como un ratero Puesto que dicen que les robó demasiado dinero No sabemos si esto es real o solamente son acusaciones Pues hasta la fecha Alex Malverde sigue en libertad Y puesto como lo corrieron Dicen que les robó demasiado dinero Si hubiesen pruebas de esto Me imagino empezaron un trámite legal En contra de Alex Malverde pues para meterlo en prisión Por el delito de robo Sin embargo Alex Malverde sigue libre Y solo fueron acusaciones que se le hicieron mediante redes sociales La otra nota también es del rapero alemán Pues este nos confirmó que no estará presente en el Urbano Fest 4 Evento organizado por SECAN Ya que Alemán era uno de los raperos más esperados para ese evento Pero aquí vemos que él no irá al evento Y debido a que hemos visto a Alemán mucho en Babilonia Music No sabemos si pues tenga algún problema con SECAN O simplemente por darle lado a Bavo no irá al evento No sabemos por qué no quiso ir al evento Porque creo que la invitación se le hizo Pero igual esa es decisión de él como artista O a lo mejor ya está ocupado Ya tiene un evento O ya tiene cosas que hacer ese día Pero pues estas son las noticias del día de hoy Aprovechando el tiempo Quiero recomendarles el tema de mi compa Mongoose G Titulado Tal Vez Si les gusta pasen a su canal y suscríbanse Sin más que añadir saludos Banda No lo quiero Se me ha hecho difícil que nadie se queme Si sigo rapeándole fuego Yeah Se me ha hecho difícil que nadie se queme Si sigo rapeándole fuego ¡Suscríbete al canal!